Hola, ¿qué tal? Voy a dar lectura a un poema que se titula Lienzo Negro. Dice El lienzo pintado, oscuro, negro, como un abismo del cuerpo. No encuentro colores, los plumines secos, el vómito pintado de cerveza. Tinta ceniza con la que rasgo las hojas, el papel, la pintura. El viento lo ha esfumado, barrió la sangre del pavimento, las rajadas de carne putrefacto. Sonido viento del vacío, inexistente de blancura, que aquel rocío lo ha borrado. Maldita sea la hora, que el sol retorna y no hay sombras. Solo el lienzo negro que adorna el pecho, el lamento gutural, desgarra las cuerdas, olvidadas de la tristeza. Kenneth López Muchas gracias